Nuestras islas tienen un nuevo horizonte, es azul y se llama FANMED, la federación de asociaciones de actividades náuticas para temas medioambientales suelta amarras, para convertirse en el principal interlocutor y voz de las asociaciones que la integran. Un reto en el que contamos con ideas claras y sentido común, buscando el soporte técnico y científico que nos ayuden a revertir la visión equivocada, que a veces se tiene del papel de la náutica en la protección del medio marino, y construir una gestión de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, enmarcados en sus tres directrices, social, económico y medioambiental. Todo ello para que vivas, ames y disfrutes del Mediterráneo. FANMED, naveguemos juntos hacia un nuevo horizonte azul. FANMED, CONDITACIÓN si quedan menos FANMED FANMED